Yo traigo la receta para olvidar las penas Goza, disfruta de la vida, mira los problemas Yo traigo la receta para que seas feliz Ven a gozar conmigo y báilalo así Yo traigo la receta para olvidar las penas Goza, disfruta de la vida, mira los problemas Yo traigo la receta para que seas feliz Ven a gozar conmigo y báilalo así Escúchame bien mi gente, que yo traigo la receta Para quitarle tres y pa' que olvide las penas Una pizca de alegría y un poquito de salsa buena Y está siempre positivo, sácalo malo pa' afuera Hay una receta para olvidar las penas Goza, disfruta de la vida, mira los problemas Para quitarle tres, para que seas feliz Para que seas feliz Ven a gozar conmigo y báilalo así Canta, ríe, goza y baila Olvídate los problemas Ven a bailar conmigo y báilalo así Ven a bailar conmigo y báilalo así Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Siempre para adelante caballero Goza Repica el cuero papá Canta, baila, gózalo Canta, baila, ríe, que la vida es corta Canta, ríe, disfruta de la vida Los temas te importan Canta, baila, ríe, que la vida es corta Y no dejes que la envidia te haga mal Tú tienes que seguir adelante Canta, baila, ríe, que la vida es corta Siempre que llovió paró Así que despreocúpate Y ven aquí a gozar Canta, baila, ríe, que la vida es corta Sé feliz, sé feliz Y olvida los problemas Disfruta Disfruta Que la vida es una sola ДжII Báilalo El riso No bello No bello Pero no me puede Canta, baila, ríe, me la vida es corta Sí, el humor Pues кра малень Y que usted Where That La